Recordad chicos que si compráis esta skin o cualquier otra skin de alquilando objetos, sobre todo las skins de Halloween Siempre utilizando el código SINSANGRE, que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, código Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Fortnite Pesadilla en Pesadilla 2 En esta misión lo que tenemos que hacer es destruir retretes Así que bueno, haremos creer sus ubicaciones Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí por mi canal, suscríbete Que de esta forma ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a hacer esta misión La mejor ubicación que nos podemos elegir para completar esta misión de destruir retretes es Doom Start, ¿vale? Ya que en esta ubicación encontramos 100% casas Y estas casas pues tienen que tener, por no más de general, retretes Ahí está, ¿vale? Es la mejor casa para hacer esta misión, ¿vale? O sea, esta es la mejor ubicación para hacer esta misión, ¿vale? Aunque quizás nos cuesta un poquito conseguirlo Porque obviamente todas las que se le van a tener retretes Pero siempre todas deben tener por menos uno u dos Aquí ya hemos conseguido una Vamos a la siguiente Otra casa Por aquí tenemos otro Y arriba quizás siempre también pueden tener en la casa dos habitaciones, ¿vale? Dos retretes Aquí Mira, ahí está Y aquí el ZBQ lo vamos a completar en muy poquito tiempo Por aquí Claro, es otro más Y solamente nos faltaría uno Y bueno, pues en esta casa ya no hay ninguno más Pero por aquí deberíamos encontrar alguna receta con otro más En esta por ejemplo Mientras más grande sea la casa Más posibilidades hay de siempre que haya dos, ¿vale? Y bueno, chicos Listo con esto La misión ya se ha completado Así que si te ha gustado el vídeo ya sabes Deja tu like Y sobre todo utiliza el código sin sangre en apoyo a un creador Así ha ayudado muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente Código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo